Saludos que andamos Estamos grabando totalmente Vivo Juevenes Bajo las cámaras Salar Films Continuamos con los corritos Dice Manolito Al estilo El parente y sus parentes Dice Aquí me siento y a gusto Me gusta la tierra Tengo mis motivos Aquí tengo a mi familia Con el portacelo José Manuelito A que buenas amistades Dice en el camino José Manuelito De los hombres asombrados Con bien respetos Para el chaparrito Atraigo mis bebés Son bien agredidos Y para que sepan Tengo un buen equipo A que me van camilla Son como familia Así que los miro Como soy gente de rancho No tengo mis modales Vamos a ver tan tarde Tengo mis buenos amigos Como hay enemigos Que quieren paparme Cierra de Badiraguato Como surotato Que ven por los sitios Me mirarán patrullando Ando trabajando Con cosas de la oficio Atraigo mis bebés Son bien agredidos Y para que sepan Tengo un buen equipo A que me van camilla Son como familia Así yo los de miro Así yo los de miro